Caín y Abel, Benito y Gualberto, Rómulo y Remo, Adolfo y Gustavo Ángel, Luis y Eduardo Videgaray. Dos hermanos, un programa. Bienvenidos. Muy buenas tardes, noches, lo que sea para usted. Le damos la bienvenida a la entrevista más a modo en la historia de la política mexicana, en la cual tendré el honor de entrevistar a mi hermano, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto. Qué gusto conocerte. ¿Qué tal? Doctor Videgaray, a quien conozco desde niño, pero ahora es el doctor Videgaray, canciller mexicano, secretario antes de Hacienda. Y sí, va a ser muy a modo la entrevista. ¿Te sientes cómodo? Me siento absolutamente relajado. Me gusta. Por una entrevista fácil, a modo, francamente, de tapete. Ya se nos acabó la suerte, Luis, porque nuestra carrera en medios depende directamente de tu presencia en la política. Todo el mundo lo sabe. Así es, nos lo han hecho saber todos los medios. Nos lo han hecho saber en redes sociales, en entrevistas, o sea, se nos acabó la suerte. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra carrera llegó a su fin. ¿Tienes algún plan para nosotros? Mira, yo siempre he sabido que ustedes son esencialmente incompetentes, que no tienen talento. No tienen talento alguno y han sido esencialmente parasitarios de mi trayectoria política. Entonces, pues sí, sí tienen un problema que resolver. Tenemos, tenemos. No, 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 ya dijo tienen, o sea, nos dejó al garete. Ya es nuestro problema. Se acabó. Sí, porque yo ya me voy a retirar de la política y de los medios, ya no voy a estar dando entrevistas. Fíjate qué padre, dejé la peor entrevista para el último día. Bien hecho. Los voy a llevar acá al despacho del secretario de Relaciones Exteriores, el despacho del canciller. Yo típicamente me siento aquí y aquí se sienta el invitado. Al invitado se le hace la cortesía que tenga la vista. Y aquí hemos tenido conversaciones con cancilleres de otros países, con embajadores. Es también un lugar para provocar una conversación franca. Oye, me encargó mi mamá que te preguntara que qué vas a hacer ahora que dejes la política. Dile a mi jefa que le hablo al rato. Al rato tú le platicas. Oye, ¿y le dejaste un regalito por ahí escondido a Marcelo Ebrard? Se va a encontrar una sorpresita por aquí. Y le suplico que no le vayan a dejar nada a ustedes. ¿Dónde se va a sentar Marcelo Ebrard? A ver. Pues mira, ahí es el escritorio. Ah, mira, ¿qué se quedó sin hacer para ti? Para Luis Videgaray, ¿qué se quedó sin hacer? ¿Te hubiera gustado ser preciso? ¿Te hubiera gustado, no sé, cambiar algo de lo que hiciste? La verdad es que hoy se cumple mi sueño, porque yo mi aspiración era un día ser entrevistado por ustedes. Ok. Entonces, ¿qué hay de cierto en que te unes al equipo de gobierno de Donald Trump? ¿No? ¿De veras no? No. ¿Nada? No. ¿Y al de Andrés Manuel? Tampoco. ¡Hay un teléfono rojo! ¿Es cierto que ese teléfono rojo está conectado a algo muy importante? A Ciudad Gótica. Esta es la red federal. O sea, aquí es como se comunica los secretarios con el presidente, con otros secretarios. Por ejemplo, aquí puedes marcar directamente a la Embajada de México, que está en Washington. Descuéllalo. Ponle Ridaial. Le voy a descolgar para que no nos interrumpan. No, no es cierto. Gracias, Jorge. En su lugar. Si le pongo Ridaial ahorita, ¿a dónde llamaría? No le vas a poner Ridaial. ¿Qué opinas de la invitación de Nicolás Maduro a la toma de posición de López Obrador? Es una decisión del presidente electo y, por supuesto, nosotros la respetamos. Y tú, en lo personal, ¿con quién preferirías pasar un fin de semana? ¿Con Donald Trump, con Nicolás Maduro o con Israel Jaitovich? Es uno de los programas que nadie ve. No te preocupes si no lo compones eso. No pasa nada. Es bastante más simpático que ustedes. Bueno, a ver. Entonces vamos a pasar a una parte más simpática. También Marcelo, ¿eh? Y tú no te puedes acercar a su escritorio. No, yo sé. Prohibido dejar grafitis en el escritorio del canciller. Yo no sé si te acuerdas. Ya no es mi escritorio. Ya es el escritorio de Marcelo Ebrard. Así es que respeten. Todo esto es venganza y por eso no me deja acercarme a su escritorio. Porque una vez le eché a perder el suyo en su casa y se enojó mucho. Pero luego les contamos de eso. La pregunta puntual aquí es, ¿cuál de los dos es adoptado? Porque no puede ser. O sea, ¿en qué momento sucedió esto? ¿Cómo se separaron tanto los caminos? O sea, una persona que se dedica a la política, un canciller, un secretario de Hacienda y eso. ¿Cómo pasó? Yo tampoco lo sé. Es algo que mi mamá no nos ha querido confesar. Mi teoría tiene que ver con la alimentación. Ok. ¿Y dónde están las cámaras y los micrófonos, canciller? Hay cámaras y micrófonos. ¿Dónde se...? Ese cuadro tiene... Es de Anguiano, es muy bonito, pero tiene ojos... ¿Los ojos de Morelos nos están observando? Seguramente sí. Debe de haber ahí alguna... O sea, lo que me dejaron mis antecesores. ¿Dónde se le pone grabar? Ya en serio. O sea, debe de haber algún tipo de secreto de ese estilo. No tiene que haber. No sé. Hay que preguntarle a Pepe Mith, que a lo mejor... Por lo general, la verdad, y me lo han preguntado muchísimo. Pero Luis, sí era un niño divertido. O sea, sí había momentos en los que jugábamos... ...y nos la pasábamos bien y a toda... Y sigue siendo divertido, pese a lo que muchas personas pueden decir o pensar. El problema era cuando llegaba el día del informe de gobierno, que cuando éramos niños duraban ocho horas y estaba ahí perorando López Portillo y horas y horas. Y nosotros somos de la héroes de Padierna. Exacto. No somos mafias, no poder ni fifís. Saludos a la héroes. Saludos al Gilbert y esas cosas. Y bueno, no teníamos cablevisión como el Estaca, que sí es fifí, ¿no? O sea... Bueno, pues llegaba el informe de gobierno y se ponía a ver el informe de gobierno y todos los canales de la tele, no había nada que hacer. Yo no tenía con qué jugar. Era muy terrible. A mí me dormía. ¿Por qué veías el informe de gobierno de niño? ¿Qué le veías a López Portillo? ¿Le entendías? Y este año, tres mil kilómetros de carreteras, y la leche de la corazón. ¿Le entendías? ¿Te emocionaba? ¿Te veías ahí? Pues me interesaban los temas del país, de los temas públicos. Pues sí, a los ocho años me entretenían, me entretenían. ¿Y cómo es hoy en día tu relación con el próximo canciller, con Marcelo? Sí que es una relación buena, no es una relación social, es una relación de trabajo. Yo lo conocía muy poco y hemos tenido oportunidad en estos cinco meses, es una transición larga, de trabajar de una manera coordinada, ordenada, yo creo que es una transición eficaz. Oye, y de las cosas a las que se va a enfrentar, Marcelo, ¿cuál es la que dices? ¡Qué bruto, qué bueno que no me va a tocar a mí! Así que dices... ¡Ay, te lo dejo! ¡Te dejo esto! ¡Con permiso! ¿Cuál es esa? Pues no sé, ¿lo van a entrevistar ustedes? Eventualmente, esperamos, ojalá. Entonces, futuro canciller, nos encantaría entrevistarlo. La primera entrevista de Marcelo con la corneta, es la que no me quiero... A ver, ¿a quién le estaca? Yo no sé... ¡Oh, no! No, tú vivías en el Pedregal. Sí, a donde, por cierto, me ibas a dar clases de matemáticas, ahorita hablamos de eso. Me dio clases de matemáticas el que ya fue secretario de Cielo. Y no aprendí nada. Ese fue mi primer fracaso contundente. ¿Qué sentiste? Fue una frustración tremenda, ¿no? Porque... Fue una frustración... Ese fue el primer muro al que me enfrenté. Porque recuerdo que me decías, bueno, pero José Ramón, ¿entendiste? Sí, ya entendí. Y regresaba a su casa a decirle a Eduardo, este pendejo no entendió nada, va a reprobar, se lo va a cargar Cafú, y así fue. Y fue un pronóstico muy preciso. Sí, sí, sí. Todavía de la materia. Así fue. Hubo un artífice que te ayudó mucho, o con quien colaboraste cercanamente, precisamente para el Tratado de Libre Comercio, o el tratado que tenemos ahora, que es Jared Kushner. Y ahora se lleva uno de los reconocimientos nacionales más importantes, y no el más. Es el reconocimiento más importante que le entrega México a un extranjero. Y se entrega por acciones, por cosas que haga un extranjero, en beneficio de México, o de la relación de México con el mundo. Y yo lo que les puedo afirmar categóricamente, sin la intervención de Jared Kushner, hoy no tendríamos un acuerdo comercial con Estados Unidos y Congresos. De plano. Y esto es algo que tal vez no es público, no es conocido, porque lo hizo con gran discreción, precisamente para ser eficaz. Pero, ¿ustedes recuerdan? El presidente Trump, desde que era candidato, decía muchas cosas, y una de las que decía era que él, llegando a la Casa Blanca, iba a cancelar el Telecán, el NAFTA. Lo calificaba el peor acuerdo comercial de la historia. Y la pregunta es, ¿por qué llega a la Casa Blanca en aquel enero de 2017, cancela un montón de cosas, pero este no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos días? Ahí es la primera intervención de Jared Kushner, que es crucial. Muchísima gente se molestó con este anuncio del premio que se le va a entregar, o reconocimiento, no sé cómo lo llaman, a Jared Kushner. ¿Era necesario? ¿Fue correcto? ¿Qué se gana dándole un acto? Yo creo que es un acto de justicia, porque se entrega la orden del A y la Azteca a gente que ha hecho cosas, y honestamente yo conozco muy pocos casos de alguien que haya hecho algo tan significativo, tan importante para la relación entre México y Estados Unidos. Pero ese invierno de Donald Trump y todo el A y la Azteca se entrega por servicios prestados, por acciones realizadas, y no se puede descalificar a alguien por su parentesco, es como si descalificáramos a alguien por su religión o por su cultura. Bueno, pues en mi caso, por ejemplo, a mí sería francamente para mí inaceptable que me descalificaran por todas las cosas que tú dices en la televisión. Exacto. ¿No? Mira, porque aquí a mi carnal, pues sí, ya sé que le llueve. ¿Pero yo qué? Le llueve, pero qué gusto saber que a ti también te toca. Tengo información privilegiada sobre lo que sucedía en tu niñez. Formaste un grupo de choque en la escuela con pancartas para exigir recreo. Es real. ¿Cuándo fue que abrazaste el poder a los cinco años cuando naciste? A ver, yo estaba en segundo de primaria, entonces tenía siete años. Ajá. Y estábamos un grupo de segundo y de primero. Teníamos unos cuadernos, escribe, de esos de dibujo. Ajá. Este, y ahí les propuse que hiciéramos unas pequeñas pancartas, claro que para niños de siete años es como una cosa así. Y que decían, exigimos más recreo y fuimos a la ventana de la directora de la escuela. ¿Cuál era el argumento? No sé, pero me expulsó. Ok. Ay, yo creo que los niños de siete años necesitan más recreo. Luis, te queremos distraer tantito en lo que, Eduardo hace lo que tiene que hacer. Ciérrate aquí. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Sí. No, pues no, parece que no está en este momento. Te tenemos unos regalos para acercarte un poco más a la cuarta transformación. A ver. Se van a ser útiles. Qué tan útiles sean. Tenemos este bonito cuadro de Benito Juárez que estará muy de moda. Y esto es como una monografía, ¿no? Es una monografía, te conseguimos la más bonita. Es una cosa austera. Exacto. No se puede gastar. Es austera republicana, como debe de ser. Oye, entonces, a ver, aquí afuera en el pasillo hay un retrato de Juárez. Muy bonito, sí. Hecho por Anguiano. Ese ya no. Es muy fifí. Lo mando aquí a la bodega a la secretaria y le dejo este para... Sí. Le dejo colgado este. Para la oficina de Marcelo. Este kilo de frijol con gorgojo. Ese trae, sí, sí trae gorgojo. No, no, no. Es sin gorgojo, sin gorgojo, porque el otro ya... Ya lo teníamos. Le estás hablando de confeti la oficina. Oye, vamos a hacer una... Señor. Vamos a hacer una comida familiar y usamos esto. Ándale, para Navidad. Para Navidad, sí. Para Navidad se lo voy a mandar a mi jefa. Tenemos una primicia, algo que nadie más tiene. Un boleto VIP para viajar en el Tren Maya. ¿Qué hubo? ¿La atoras o no? Bueno, ahí está, listo. Es una exclusiva. O sea, es lo más fifí de lo no fifí. El boleto VIP del Tren Maya. Yo creo que si te presentas con esto, no vuelves a entrar nunca a ningún tren. Pero bueno, lo guardaré. Y tenemos también este que es el Real Diccionario. Chairo, español, español, chairo. En el cual encuentras bonitas definiciones. Por ejemplo, consulta significa lo que diga mi dedito. ¿Te parece correcto? El día de hoy, ¿no? Ocurrencia. Que en Chairo significa proyecto de ley. Dialogar, cuyo significado es, te doy el avión y luego hago lo que yo quiero. Este me encanta, es mi definición favorita. División de poderes. Significa, ay, sí, cómo no. Ay, sí, ay, güey. ¿Crees que te sea útil este Diccionario? Aquí está, te lo voy a poner aquí junto con Don Benito Juárez. El Diccionario Chairo, español, español, chairo. A ver, ahorita que todavía me hacen caso, por favor, tiren a la basura esto ahorita. Ese, ese librito. Señor Canciller, ¿y dónde lee los tweets, por ejemplo, de Trump? Veo que aquí atrás hay un baño muy bonito. Ya pasé, me senté y dije, aquí es donde el Canciller lee a Trump y sus tweets. Es un lugar de alta concentración aquel cuarto de atrás, al que no vamos a entrar porque está limpio y bonito. Los leo aquí, los leo allá, los leo en un aeropuerto, los leo en el coche. ¿Y en ningún lado los puedes creer? Porque el presidente Trump tuitea todas horas. ¿Vamos para allá? Ah, no sé para dónde vamos. Oye, rápidamente nada más, porque es una pregunta que todo mundo tiene muy presente. ¿Qué tal Ivanka? O sea, realmente si dices, órale. ¿Qué tal está Ivanka en realidad así? Ya en persona. Yo he tenido oportunidad de platicar con ella varias veces y es una mujer muy inteligente. Pero esa no era la pregunta de José Ramón. O sea, la pregunta de José Ramón es, ¿cómo está Ivanka? Es una mujer muy guapa, muy atractiva. O sea, es como así, como así. Necesita un banco para saludar. Es altísima, ¿no? Va a venir a la toma de posesión del presidente López Obrador. ¿Me puede invitar alguien? Don Andrés, ¿nos puede invitar a la toma de posesión? Yo voy a tener una reunión, la última reunión de transición con el licenciado Marcelo Ebrard al rato. Con mucho gusto paso tus solicitos. Por favor. De que quieres conocer en persona a Ivanka. Sí, 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 necesito. Estoy seguro que será una de las prioridades. Tú tienes información privilegiada sobre muchos temas. Entonces, te quisiera preguntar muy seriamente, a nombre del pueblo de México, ¿está vivo Juan Gabriel? ¿Está vivo Juan Gabriel? O sea, lo saben ustedes, ustedes lo están ayudando a esconderse. ¿Qué está pasando con eso? Viste que sí, nos dieron información que él y Elvis Presley acaban de abrir un bar en La Condesa. Y la relación día a día, en esas oficinas de un presidente y un secretario, tan cercano como lo fuiste tú, de Enrique Peña Nieto, es una relación humana normal. O sea, si de pronto te decía, oye, es que qué barba, o sea, no sé, había la cuestión de se me cayó un lápiz, chupihuasa, algo así, nunca. Porque en la oficina nuestra es un asco. ¿Qué? Te pregunto, quiero saber si son humanos, porque están en estas agradecidas alturas, estamos en un piso 22, escucho el viento como si estuviéramos en una torre de marfil, y me pregunto, ¿en estas oficinas se es humano? Ah, cuando no hablan de política y así, ¿cómo es la cosa? Se te cayó un lápiz. Gracias. ¿Y qué van a hacer ahora que terminen? ¿Se van a poner una, van a hacer una fiestota, o sea, van a celebrar, ya se acabó, ya se acabó, el gobierno que sigue, ¿cómo van a cerrar? Porque eso haríamos este buen día, por seguro, ¿no? Cada vez que nos corren de un programa es una pedota. No, yo creo que tengo una escena familiar contigo. Ah, es cierto, yo ya me acordé. ¿Y qué tanto te molesta, o te irrita, o te arde, cuando ves que te caricaturizan, que te atacan editoriales? Te dibujan como tapete. Que te hacen meme. Y esas cosas. Me dio desde que, desde antes de estar en la Secretaría de Hacienda, me dio por coleccionar las caricaturas. Son más de, son como mil doscientas caricaturas que tengo ahí. Es parte de la naturaleza de la actividad política. ¿Y cuál crees que haya sido tu mejor decisión y tu peor decisión en tus gestiones? ¿O la que más te costó? La, la, bueno, la mejor, la mejor decisión es, por supuesto, asistir a este programa. ¡Y dale! O sea, sin duda. No, bueno, sin duda lo más, lo más complejo para mí fue la visita de Donald Trump como candidato a finales de agosto de dos mil dieciséis. Creo que es algo que era lógico buscar un acercamiento con el candidato Trump, establecer un puente de comunicación, incluso que hubiera una reunión con el presidente de la República. Pero la forma en que lo hicimos no estuvo bien pensado, creo que lo hicimos de manera muy apresurada. Por supuesto, en retrospectiva, pues todo el mundo es muy inteligente, ¿no? Y sí me hubiera gustado hacer las cosas de una manera diferente. Se agravió mucho, se agravió mucho al país y le generó, y el presidente de la República por seguir una recomendación mía y una gestión mía asumió un costo político muy significativo. Para mí ese fue el momento más difícil. Ahora que vienen cambios importantes como la legalización de la marihuana, ¿tú vas a fumar mota cuando sea legal? Porque yo tengo una muy buena, ¿eh? Bueno, yo qué te digo. Yo te daba clases de matemáticas, tú me puedes dar clases de mota. Lo que me temo es que va a acabar igual. Nadie va a entender nada. No voy a entender nada, pero está bien. La ventaja es que esto no lo ve nadie. No, no, no. De hecho, no. Tengo una última pregunta. Aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué aprendiste? Vengo a aprender de ustedes muchísimas cosas. Siempre que busques un trabajo, tiene que ser algo que reúna tres características. Que sea donde tú seas útil, un lugar donde te diviertas y un lugar donde aprendas. He aprendido el valor que tiene para México el tener un cuerpo profesional de diplomáticos de carrera. El Servicio Exterior Mexicano. Yo te quiero dar las gracias y pedir una disculpa, carnal, porque me dijeron que alguna vez algo que hice te provocó crítica. Creo que fue una vez nada más. Creo que fue una vez nada más. Tres o cuatro tweets que te llegaron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Luis Videgaray, el canciller mexicano, perdón, secretario de Relaciones Exteriores y mi carnal, un placer que nos des tu última entrevista. Mi última entrevista porque no encontré un lugar peor. Una peor. No encontré una peor. ¿Qué importa? Lunes a viernes 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.